El COI cierra un acuerdo con la Webry Barner que hará que los JJO sigan en televisión española hasta 2032. Radio Televisión Española seguirá siendo olímpica, al menos hasta 2032. El Comité Olímpico Internacional, COI, ha anunciado en la mañana de este lunes que los derechos audiovisuales en Europa de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en el periodo de 2026 a 2032 han sido adjudicados a Barner Bros Discovery y la Unión Europa de Radiodifusión, donde está inscrita nuestra televisión pública. Como se ha conocido este 16 de enero, Lauer y la empresa privada presentaron una oferta conjunta para adquirir los derechos televisivos de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina de Ampezo 2026, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los XXV Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y los Juegos Olímpicos de Brisbane de 2032. También se incluyen los Juegos Olímpicos de la Juventud en este acuerdo que se hace efectivo para los 49 territorios de Europa. Este nuevo contrato garantiza de entrada la retransmisión gratuita de la gran cita deportiva mundial a través de la red de emisoras de servicio público de Lauer. Como es el caso de RTVE en territorio español, las televisiones públicas de Europa podrán ofrecer en sus canales en abierto y en sus plataformas digitales más de 200 horas de los Juegos Olímpicos de verano y al menos 100 horas de los invernales. Con extensión también a la cobertura radiofónica y distintos reportajes. Un contenido que, previsiblemente, seguirá siendo un impulso para las audiencias de nuestra televisión pública. Como ya ocurrió en los últimos JJU de Tokio, las próximas citas olímpicas completarán el haya de por sí potente oferta deportiva de una RTVE que, como hemos analizado en diferentes artículos, lo fía todo a los eventos relacionados con el deporte. Ya tiene acuerdos para ofrecer en abierto las finales de Champions League 2023 y 2024, la Eurocopa 2024 y la Copa del Rey hasta 2025. El acuerdo es histórico porque aunque para el espectador parece que no cambia nada, podrá ver los JJU en RTVE y en los canales de Eurosport. Lo cierto es que es una novedad que Lauer como órgano haya adquirido los derechos de preemisión para todos sus miembros, en conjunto con Barner Bros. Discovery, en los últimos juegos, por poner un ejemplo reciente. Radio Televisión Española negoció con la empresa Discovery que ya tenía los derechos para adquirir un número de horas de programación para sus canales en abierto. En este caso, tampoco puede descartarse que la cadena pública negocie con la empresa privada para ampliar esas horas. Pero ya tiene un mínimo garantizado. Un acuerdo que cambia las reglas del juego. Este acuerdo cambia las reglas del juego de los medios de comunicación de servicio público y demuestra la fuerza y la solidaridad permanentes de nuestra unión. Ha comentado del Piner Nottecunzi, presidenta de la UE y consejera delegada de France Televisions. Como recoge Europa Press. La directiva destaca que, a través de sus miembros, la UE tiene el potencial de llegar a más de mil millones de espectadores en toda Europa a través de plataformas lineales y no lineales. Asimismo, el presidente y director general de Barner Bros. Discovery Sports Europe. Andrew Georgiou, ha comentado la continuación de su colaboración con el COI, como la casa de los Juegos Olímpicos en Europa durante los tres últimos Juegos Olímpicos. Estamos encantados de ampliar nuestra relación con el COI hasta 2032. De cara a lo que prometen ser unos magníficos Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos encantados de que Barner Bros. Discovery siga siendo el único lugar donde los aficionados podrán disfrutar de cada momento de las cuatro Olimpiadas siguientes. Estamos encantados de haber alcanzado un acuerdo a largo plazo con dos de las principales empresas de medios de comunicación del mundo. La UE y sus miembros aportan una experiencia y un alcance incomparables en materia de radiodifusión en toda Europa. Y Barner Bros. Discovery, a través de la reciente combinación de Barner Media y Discovery, representa una de las mayores empresas de medios de comunicación y entretenimiento del mundo en todos los géneros de contenidos y plataformas. Ha dicho el presidente del COI, Thomas Bach. A su juicio, esto demuestra el continuo atractivo de los Juegos Olímpicos en toda Europa. Dado que el COI redistribuye el 90% de los ingresos que genera, este acuerdo a largo plazo también proporciona una estabilidad financiera crítica al movimiento deportivo en general y, en última instancia, apoya a los propios atletas, ha apostillado.